¿Qué es un partido que se decide por una carrera? Ese inni fue bateado con facilidad, le conectaron alrededor de 4 o 5 inni de manera consecutiva, con 2 a 2, no fue capaz de sacar el lado importante para romper la racha ofensiva que tenía en ese inni y se llevaron la victoria. Nos presentamos frente a un excelente lanzador, el caso de Lleras, fichó 7, 8 inni de manera correcta y ahí viene el resultado. Creo que la ofensiva hizo su trabajo, se conectaron más de 10 inni, pero bueno, esto no se acaba todavía, hay que ganar 4 partidos. Nos han ganado 3 partidos de manera consecutiva, nosotros iniciamos ganando 2, todavía estamos vivos y bueno, hay posibilidades aún. Claro, Viera, todos conocen la calidad como lanzador, un pitcher que lanza por encima de las 90 millas, creo que en ese inni ubicó los lanzamientos en la parte donde el contrario tiene la fortaleza, no fue capaz de sacar el lado importante, el tercer lado de ese inni. Le conectaron con facilidad, 5 inatrapables de manera consecutiva, tal vez haya habido algún tipo de desconcentración, creo que algunos bateadores que le habían conectado en turnos anteriores no hizo su trabajo importante que es ubicar el lanzamiento y tirarle el lanzamiento que le hace daño como tal, porque bueno, el escauteo está, el escauteo de cada bateador está y creo que confundió la estrategia, por eso fue bateado. Pero bueno, aún así, creo que realizó un buen trabajo, trabajó nueve entradas, un partido digno de esta oficina entre Matanza y Lactura, estamos por lo menos dando un espectáculo que el pueblo cubano se lo merece.